bueno veamos que tenemos hoy ok una pústula a la que van a tratar de vaciar esto no está bien eso es un saca comedones no está bueno el apretar estas pústulas lo único que van a generar es más inflamación inflamación quiere decir mayor riesgo de dejar marcas de dejar cicatrices entonces no hagan esto si sufren de pústulas como ésta lo mejor que pueden hacer es aplicar paños tibios y el adecuado tratamiento médico para lesiones así está muy bueno utilizar ácido salicil con gel o peroxido de benzoilo no duden en consultar con su dermatólogo si tienen lesiones como ésta pero no exploten sus pústulas